Buenas noches país No podrá creer lo que llevamos Dígame Prepárense Y arrancamos Cuidado Ese es el momento que están esperando Son historias reales contadas por médicos reales Esa persona Vive o muere Gracias a mi La maldad existe ¿Ves algo ahí? No Nadie sabe cómo ni por qué murió 50 años después Encuentran un esqueleto secreto Hola amigos Teníamos muchas ganas de jugar Sí Estamos bien cerca de la información Estamos viendo los vecinos convocando a una marcha Todo lo que pasó Todo lo que está por pasar Gracias por estar con nosotros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!